Si eres ecuatoriano seguramente sabes de este video Pero si no, te pongo en contexto El 6 de octubre de 2016 Ecuador disputaba ante Chile Una fecha más de las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 Antes del partido se conocía que Einer Valencia El actual goleador histórico de la selección Tenía una orden de detención por una deuda de pensión alimenticia El GOAT ecuatoriano ya había logrado evadir la orden de captura dos veces La primera sucedió en un entrenamiento Donde el abogado de la hija de Valencia Intentó que se le detuviera con la orden en mano Pero no pudo lograrlo La segunda fue en su llegada al estadio Cuando un grupo de oficiales intentaron detenerlo por este mismo motivo Y gracias a la ayuda de sus compañeros Einer pudo jugar el partido Finalmente la tercera sucedería casi al finalizar el cotejo Luego de que Ecuador esté venciendo a Chile por un marcador de 3 a 0 GOL DE ECUADOR GOL DE ECUADOR 18 minutos del primer tiempo El envío a la área Queda flotando esa pelota Acá está Martínez Ramírez No te puedo creer GOL DE ECUADOR Al minuto 80 Valencia finge una lesión en la que tuvo que ser apartado del campo de juego Con un tanque de oxígeno y en ambulancia Mientras atrás de él iba la policía pendiente para su detención Y lo van a sacar en la ambulancia Parece mentira El partido pasó un segundo plano Einer Valencia lo acaban de meter en la ambulancia Increíble Impresionante Qué vergüenza lo digo con mucho respeto No, todo el color del fútbol acá también O el color de cosas extra fútbol que terminan incidiendo de manera directa en este hermoso juego Luego se conoció por medio de su representante Que la orden de detención que pesaba sobre el ecuatoriano Fue revocada mientras se jugaba el partido de eliminatorias Pero no todo acaba ahí El principal motivo por el que hice este video Es porque no todos ponen el desenlace de la historia Un par de años después La ex esposa del delantero ecuatoriano Fue detenida con su nueva pareja En los parqueaderos de un casino en Florida Por dejar a la niña Hija de Valencia En el auto sin la supervisión de un adulto Mientras ellos se encontraban jugando en el casino La defensa del futbolista Argumentó que el dinero que Einer les transfería No era utilizado para su manutención Y era de casi 5 mil dólares ¡Mandidas! ¡Todas mienten! ¡Todas mienten! ¡Todas! Por último Luego del papeleo que implicó demostrar Que Valencia es el padre de la niña Mientras ellas encontraban un centro de niños Ubicado en Florida El delantero ecuatoriano Pudo quedarse con su custodia Más seguida ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!